Hoy vamos a enseñarle cómo iluminar un fondo negro infinito para utilizarlo en video. Antes de nada, usted puede observar que utilizamos una iluminación sencilla en tres puntos con dos cajas de luz y un proyector de un seno. Usted puede observar también que hay una gran distancia entre el actor y el fondo negro. Mire bien, como usted puede verlo no hay casi ninguna luz en el fondo negro. El objetivo es procurar que la luz no corra hacia el fondo negro. Cuando el actor entra en la luz, usted puede ver que utilizamos una iluminación en tres puntos. Arriba y en la izquierda tenemos la cara, en la derecha se encuentra el relleno y atrás se encuentra la iluminación en contra. Esto nos permite iluminar los hombros y el pelo y así separar el actor del fondo. Usted puede observar que todos los proyectores están cerca del actor y lejos del fondo negro. Hemos visto cómo iluminar un fondo negro para los videos. Ahora que usted sabe cómo hacerlo, le toca intentarlo. Hemos visto cómo hacerlo. 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 Gracias.